Para corregir el balance de blancos, como veis en esta foto está un poco azul, o modificarlo si queremos darle una intencionalidad con Photoshop es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es generar una nueva capa y la vamos a rellenar con 50% de gris en edición rellenar o con mayúsculas F5. La rellenamos con el 50% de gris y le vamos a cambiar el modo de fusión a diferencia, porque lo que vamos a hacer es sacar los niveles máximos y mínimos de la foto en su umbral. Para ello vamos a ir a generar una nueva capa de ajuste umbral, que nos va a sacar los blancos y negros con un contraste muy alto, lo cual nos va a permitir ver las zonas más oscuras y con ello poder seleccionar el punto más oscuro, que es el que nos va a ayudar a hacer el balance de blancos. En este caso el nivel estaría entre el 20 y el 25, pero bueno, en vuestras fotos dependerá de la composición de la misma. Con el cuenta gotas y la tecla mayúsculas, por ejemplo ahí, esto lo que nos va a permitir ahora es sacar el equilibrio del balance de blancos. O sea, la parte más oscura que nos da el umbral es la que nos va a permitir esto. Vamos a crear una capa de ajuste curvas y con el cuenta gotas de la propiedad de la capa de curvas vamos a pinchar sobre ese punto y como veis nos balancea de nuevo, la capa curvas nos ha balanceado en ese punto que es el que hemos descubierto que era el que nos iba a equilibrar el balance de blancos gracias a la capa de ajuste umbral, que sirve para eso, para sacar los límites de luz máximos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. En este caso no voy a sacar el umbral porque esta ya está bien balanceada y lo que voy a hacer directamente es crear una nueva capa de curvas y a probar en distintas zonas directamente con el cuenta gotas para que veáis cómo se modifica si elegimos un color u otro. Como veis, pinchando en el cielo nos da un balance distinto que no está nada mal el efecto que se consigue. Si queremos darle una especie de atenuación, pues en este caso la fotografía nos permite esto al ser muy sencilla, solo tener blancos y azules principalmente veis, si vamos a la zona de blancos se atenúa un poco en los blancos, pero en los azules es donde nos da el juego. Si pinchamos en el águila, por ejemplo, en las zonas más oscuras ahí nos cambiaría ya la tonalidad ahí pasaríamos de estar balanceando a estar ya jugando con las tonalidades o sea que tener un poco de cuidado en ese sentido. Ya os digo que esta foto, si le sacase el umbral el punto más oscuro me la iba a dejar prácticamente igual porque ya hice la prueba de que estaba bien tomada y ahora sencillamente que veáis que solo con la capa de curvas podemos jugar con el balance de blancos pero hay que tener cuidado, hay que jugar con las luces las sombras y sobre todo con los colores que más predominen si nos vamos a los colores que menos predominen como estoy haciendo yo ahora se nos tinta la imagen, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Como veis se pueden conseguir efectos bastante chulos, le podemos dar intencionalidades diferentes y le queremos que sea más sombría como veis aquí en lo que es el águila más o menos en todos los colores se queda más o menos igual salvo en el pico o la zona de la cabeza que la tiene de un color totalmente distinto al que tiene ahí se mezclan las dos capas eso, bueno, como veáis si queréis jugar también a darle un poco de fantasía pues ya sabéis pero bueno, en principio la herramienta curvas nos permite cambiar el balance de blancos al punto que nosotros queramos pero ya os digo, si queréis balancear las fotos bien que se corrija bien el balance de blancos lo suyo es o sacar el umbral o en su defecto buscar los puntos de color que más abundancia tengan ahora vamos a hacer otro ejemplo en esta más o menos el... voy a probar en diferentes puntos en esta también le saqué el umbral que estaba más o menos por aquí y la foto balanceada sería más o menos así lógicamente en esta foto tiende demasiado a ser oscura así que ese balance no nos interesa por lo menos en mi caso no interesa voy a sacarle el... voy a sacarle el umbral de nuevo recordamos una nueva capa gris al 50% modo de diferencia y generamos una capa umbral y como os comentaba más o menos el punto más oscuro está donde le estaba dando yo porque ya voy a probar este ejemplo lógicamente antes de hacer el tutorial y bueno ese es el balance que me hace porque era una foto de noche y aquí está teniendo en cuenta las luces que él considera no las que había alrededor y demás no es un balance que en este caso me guste me gusta más como fue tomada después pero bueno para que veáis que se puede sacar el balance o se puede modificar dependiendo de donde pinchemos aquí por ejemplo queda más queda más suave no queda tan oscura está bastante bien y en general ya veis que con con tres pasos podemos modificar o corregir dependiendo de lo que busquemos el balance de blancos de nuestras fotografías por supuesto esto es una manera muy rápida de hacerlo siempre se puede complicar más siempre os lo digo pero bueno para fotos que estén más o menos bien hechas o que hayan quedado demasiado frías o demasiado cálidas si queremos dejar algo intermedio pues así lo podemos hacer en un momento ¡Suscríbete al canal!